Para el concejal Marvin Martínez dio a conocer que la alcaldía de Managua cierra con una modificación del presupuesto 2019 con unos 146.4 millones de córdobas que afectó el drenaje pluvial y obras de recreación. De 146.4 millones de córdobas menos que afectaron algunas obras viales y de recreación hacia los pobladores de Managua. Creemos que este próximo año va a ser un año de muchas dificultades tanto para el municipio como para los pobladores porque la crisis sabemos que no fue solucionada en este 2019, la crisis que vivimos todos los nicaragüenses. Al cerrar el domingo la Asamblea Nacional se cerró toda posibilidad de que el 2020 sea un año de trabajo o de beneficio a los pobladores porque vamos a seguir viviendo la misma problemática que nos fueron solucionadas a raíz de la crisis que vivimos el 18 de abril del año pasado. Lo que te quiero decir es que nos aventuramos a un año de muchas angustias, a un año de mucho dolor, a un año de que los Managua no vamos a poder ver esas obras de proyectos que estaban contempladas en las promesas que se hicieron en la campaña. Martínez afirma que a pesar del presupuesto 2020 que es de 7.031.095.910 Córdobas, este podría ser afectado producto de la crisis ya que habrá más desempleo. Están proyectados el doble de los recursos que hubieron este año, pero estamos viendo más cierre de empresas, estamos viendo más gente despedida, estamos viendo a más pobladores que no tienen el entusiasmo o no tienen la seguridad de que las cosas puedan cambiar. Y es que no va a cambiar esta situación y más bien se va a incrementar más incertidumbre porque el desempleo está creciendo y las oportunidades se fueron este fin de semana cuando no se vio una solución apegada a la constitución que muchos esperábamos que hubieran cambios, que hubiera algo trascendental para tener seguridad en el futuro. Y el futuro de los nicaragüenses actualmente es incierto y en particular en los de Managua porque Managua siendo la capital creemos que toda la atención de todos los municipios ven cómo progresa Managua para así progresar ellos también continuamente. Noticias 12, Darlen Tellez.